W con rodal barro prende en fuego y a huevo se arma luego luego español delantero centro y es Butragueño Moments oye ni tan mal eh el putra el señor Emilio Butragueño Moments para mi no es F para mi es W fuerte aplauso hermano venga madria venga eso felicitaciones hermano atención el icono de Alejandro es nada mas y nada menos que español delantero centro otro butragueño no puede ser otro butragueño hasta butragueño se desmayo dice no lo puedo creer vuelvo a salir yo es algo increíble señores butragueño nuevamente el icono Moments o Prime para que no se compara Vinicius Conan me mandan este video no mames eso es Vinicius Junior Vinicius es una mentira super caro para una carta con 82 de compostura tan realista dice Ray señores con ustedes el momento épico del canal el señor Juan Manuel va a abrir su icono y señores con toda la actitud señor Juan Manuel adelante alto historial este güey de una Juan Manuel el icono es no señores con ustedes tenemos a puta madre jajajaja no íbamos tan bien íbamos tan bien me cago en la puta no señores tengo fe tengo fe en esto venga escondite señores será acaso portero no es portero señores defensa central mcd se murió no no mames cuánto vale guardiola no ya me hizo no mames el que no quería ese güey te juro que cuando cuando lo abrí pensé que no me toque guardiola el que sea menos guardiola lo pensé güey no cuánto vale guardiola bro me cago no puede ser pero es que siempre me pasa lo mismo a mí güey me hago cualquier puto sbc me sale lo peor güey chico chico co chico es h chico otro chico chico